Los palestinos que huyen desesperados de la creciente ofensiva terrestre israelí se agolpaban en una cada vez más reducida área de la Franja de Gaza, mientras la guerra entre Israel y Hamas entraba en su tercer mes el viernes. En la última semana, las fuerzas israelíes ampliaron su campaña terrestre al sur, centrándose en Han Yunis, la segunda ciudad más grande del enclave. Este viernes, residentes buscaban sobrevivientes y cuerpos entre los escombros tras un bombardeo aéreo. Estábamos sentados en nuestras casas, relató este hombre, y agregó que de repente un cinturón de fuego golpeó toda la zona. La calle donde está usted parado, había niños jugando en la calle. La calle siempre está llena de gente. Cuando atacaron esta casa, atacaron a civiles. Todos los que sacamos eran mujeres, niños, jovencitos y ancianos. ¿Qué es lo que queda? ¿A dónde podemos ir? Naciones Unidas advirtió que sus operaciones de ayuda están en peligro porque ningún lugar en el sitiado en clave es seguro. El ejército israelí dijo el viernes que en el último día atacó unos 450 objetivos en la franja, por aire, mar y tierra, lo que refleja la intensidad de su campaña. Mientras tanto, Estados Unidos vetó el viernes una resolución de Naciones Unidas respaldada por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad y muchas otras naciones que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. La votación en el Consejo de 15 miembros fue de 13 a 1, con la abstención de Gran Bretaña. La campaña israelí se ha cobrado la vida de más de 17.100 personas en el enclave, de las cuales el 70% eran mujeres y niños, y ha dejado más de 42.000 heridos, dijo el Ministerio de Salud del Territorio, que apunta que bajo los escombros hay mucha gente atrapada. Rosalba Ruiz, Associated Press.